fincas para la venta estas son fincas para la venta en el estado de la florida tenemos fincas financiadas por el dueño tenemos una finca muy bonita de 20 acres cerca la i75 especial para caballos cerca a los centros comerciales se puede ir caminando hasta hasta una salida de la i75 tiene una casa muy buena nueva tiene 16 acres de tierra esta esta finca la financia el dueño el dueño la financia el dueño le financia como el 50 60% de la finca y lo otro se lo deja a un 8% a 5 años o a 10 años el mismo lo financia sin ningún problema llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 fincas en la florida para caballos para cultivos para ganado para lo que usted necesite también tenemos fincas pequeñas con muy buena casa de 3 acres de 5 acres muy bonitas por eso usted necesita una finca llame a sergio jaramillo yo somos especialistas llevamos 10 años aquí en el mercado de la florida yo llevo 30 años yo soy ingeniero y construí casas en colombia o sea tengo muy buena experiencia en la parte de viviendas de chequear las casas de las viviendas llámenos sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias